Análisis completo de la Honda CB125F Twister, nombre muy largo para tremenda porquería, la moto más pequeña de la línea CB de Honda, sucesora de la CB110 de hace unos años y teóricamente también de la antigua CB1 Star que se vendió en algunos países. Su parecido con la CB110 es innegable, pero también tiene un diseño mejor logrado, más robusto, más bonito, a las llantas se le agrega una pulgada más de altura y a la cilindrada 14 centímetros cúbicos más, siendo básicamente el mismo motor. Ahora vamos a hablar de sus fallas más comunes, la principal, la cadena de distribución, sufre desgaste prematuro junto con los tensores de cadena, si no lo atiendes a tiempo puede salir algo caro, por desgracia esta falla tan ridícula la llevan arrastrando desde la CB110, se presenta primero como un sonido de cascabeleo que cada vez aumenta más y el manejo de la moto se comienza a sentir torpe, más torpe de lo que normalmente es, pues no suele desarrollar mucha potencia. Si necesitas repuestos más económicos, la cadena de distribución de la itálica 125FL es compatible con la CB125, por si te interesa ahí está el dato. La moto tiene lo suyo, el chasis es de una estructura muy sólida y el ensamble es bueno, solo que la cola del stop se desarma con solo jalarlo. Un punto positivo es que la moto no vibra, se siente un manejo refinado y los rines de 18 pulgadas es bueno para baches y topes. No digo que sea mala moto, pero si algo costosa para lo que ofrece, 37 mil pesos mexicanos, lo que equivale a 740 bolsas de picafresas, cada bolsa trae 100, serían 74 mil picafresas. Esta moto tiene un target muy bien definido, personas que pasan hambre que quieren demostrar que no pasan hambre. Así es, repartidores y estudiantes. Mecánicamente hablando es muy simple, su torque ayuda para subir pendientes con relativa facilidad, su mantenimiento es económico, aunque sus repuestos como balatas, chicotes, filtro de aire o juntas para cuando le hagas limpieza del filtro centrífugo suelen ser un poco más costosas. Su transmisión es de 4 velocidades y si solo andas en ciudad te será funcional. Si vas en carretera podría parecer lenta, pero de que llegas a donde necesitas lo logras. Su principal virtud es el consumo de gasolina, tal cual la ficha técnica 45 kilómetros por litro. Si tienes esta moto o la has visto, quizás te hayas dado cuenta que al frente del motor hay algo así, conectado con unas mangueras y una línea de acero cromada. Bueno, ese es el sistema de recirculación de gases, también llamado EGR. Su función consiste en tomar parte de los gases del escape y mandarlos otra vez a la recámara de admisión, esto con el fin de reducir la cantidad de gases contaminantes. Pero al mismo tiempo ahorra un poco de gasolina con ese reciclaje de gases. Su diseño estético y algo deportivo te podrían engañar al pensar que es una moto rápida. Es muy ágil, pero para nada una moto rápida. Hay personas que piensan que por ser Honda es rápida o tiene una cualidad especial, pero no. Es una moto genérica que es muy cómoda y versátil. En el apartado de frenos y suspensión encontramos lo justo en comodidad con la suspensión y frenos decentes para frenadas de emergencia. Lo mejor que se le puede hacer a esta moto es cambiarle las llantas. Sus plásticos son de buena calidad y tienen buena flexibilidad para aguantar caídas sin romperse. Un punto favorable de la mica del faro principal y tablero es que no se ponen amarillas con el sol. La iluminación que tiene es regular tirando la mala, pero el reflector se presta para aprovecharlo con un buen foco LED. Si la tienes, que bien, disfrútala mucho y si piensas comprarla, estaría genial que sepas que existen otras opciones que puedes evaluar. Algunas con las mismas prestaciones y menor precio. Y una que otra que es un tanto mejor dentro de su segmento. Eso es todo, tomen agua, bye.